Cinco vasas de trébol, pero ojo, en trébol tenemos una jugada de seguridad, es poner las primero o la dama Si este robo tuviese el yaco cuarto, podemos tener la final, si este robo tuviese el yaco cuarto, podemos tener la final, ninguno Hola vistas, como andan, bienvenidos una vez más al video del torneo semanal de Hanoi, es un torneo que aparece en competitivo y torneos gratuitos cada fin de semana Si estas en la lista de 990 personas, 950 personas En un torneo de carteo, acá nos perdimos la subasta, vamos a verla, la podes ver si haces clic acá en el contrato Fue un pic de nuestro partner, la apertura en primera, dos diamantes se metieron, por eso está saliendo de diamantes, dos corazones nosotros Tres treos de nuestro partner, tres corazones y estamos jugando con el perfil 7-1 y con esta salida que vamos a perder los vasas, obviamente Y tenemos bastantes perdedoras, tres perdedoras en treos de hecho, dos perdedoras en diamantes y una perdedora en corazón al menos No está, no está, una cosa muy buena, adama yaco 10, tiene este robot Tendrá también, wow, adama yaco séptimo, 7-3-2-1 Y la verdad, casi seguro, me va a tener el as de trebol, yo me voy a dejar de trebol Y vamos a poner la J Y ahora si, no podemos dejar pasar de nuevo, hay que fallar alto seguramente El robot tenía el as de dama yaco y as, yo creo que no va a tener la dama De corazón, yo voy a jugar el as y esperar la dama acá Así que, vamos a jugar más bien Mejor a todo, más caída, creo que no había forma de ganar Si jugamos, si fallamos antes, obviamente Jugamos un poquito mejor Acá Le ponemos la mano Y En el 9 sacamos el triunfo, falta ese juego Una caída Yo creo que es normal No sé si fallamos antes Siempre perdemos Dos corazones Diez de corazón Contra mi contrato de 3 picks Luego de que Abrieran De dos diamantes Débil Bueno, esta salida es el semifayo Vamos a perder los diamantes Y gracias a la salida No vamos a perder Los corazones Vamos a no hacer la finesa No hacer la finesa Y pica Pica las ¿Por qué? Porque ese robot quiere fallar Si le damos la mano muy temprano Lo vamos a permitir Eso va a estar muy mal Uy, si tenía el rey tercero Va a estar peor Bueno, totalmente engañado por el robot Bueno, siempre Y ahora Lo que vamos a hacer es Poner en mano A algún robot Que As Rey Hasta ahora He visto Al robot Un rey de pique La más jota De diamante No tenía nada en corazón Obviamente La de tercera Debería tener Creo que debería tener El rey De treor Voy a jugar Que el rey de treor Lo tiene El robot Vamos a apoyar acá Tenía Dos corazones Tres piques Vamos a ver Si tiene el treor A donde queríamos A donde creíamos También Ahí viene diamante Y listo Ni siquiera Las cosas Son dos Pero bueno No te avanzas Yo creo que no podemos Hacer más De ninguna manera Una Dos Tres Y Cuatro Cuatro corazones Se apoyaron ellos en pique El pano tenía mucha fuerza Se apoyaron ellos en pique Aquí tienen Todos los tréboles Afortunadamente Esa salida también Puede ser Semifallo Y vamos a sacar Los triunfos Vamos a jugar El tres Ojo Ahí está Bien fastidiosa Yo voy a poner el rey Para que estela Aca Bien Adivinamos allí Vamos a Deshacernos De Los tréboles Serán todo bueno Vamos ahora Con los diamantes El fallo El efecto Y Lo que tienen ellos Es El as De triunfo Pero vamos a jugar Pique Obviamente As de Pique Perfecto Ya nos ayudaron Queríamos era que Nos ayudaran ellos A decidir Como jugar Son once Vasas Cuatrocientos cincuenta Hay que adivinar Acá El corazón Tres diamantes Con esta seis Cinco Nunca mostré El corazón Wow No estoy de acuerdo Con las cuantas Y se mostró El corazón En algún punto Dos corazones Por ejemplo Sobre dos diamantes Una persecución Diable La pregunta es Quien Tiene El rey De diamante Debería ser el este Que abrió Y yo creo que Es lo mejor Jugar As De diamante Diamante A la dama Estaba el rey Bien puesto Esperemos que esté Dos dos Muy bien Porque vamos a necesitar Fallar Algún Corazón Estoy casi seguro Vamos de hecho A jugar corazón Al rey Que vamos a poner Last Obviamente Un poco fastidioso Los robots Traboles Pero Tienen que hacer Acá Queremos diez Basas Está claro Este robot Dijo Pi Y Tenía Dos diamantes Al menos Traboles Cuatro piques Por lo menos Cinco No tiene cuatro Corazones A mi siempre Me ha Parecido Digo En la mano Este robot Tiene Yaco Sinceramente Es lo que yo pienso Y la verdad Es que aquí Hay dos opciones En esta mano Podemos Podemos Tratar A firmar El pique O tratar A firmar El corazón Vamos a ver El pique Primero Está Cinco Cuatro Dos Dos Depende Que tenga Este Ahí está Listo Vamos a firmar El pique Así que son Once Basas Y estaba La jota Dispuesta Si no hubiésemos Equivocados Si seamos Cinco Corazones Parece que ellos No se metieron Si Dijeron Un diamante Otra vez El rey Tercero Muerto Y otra vez La defensa Va a empezar Jugando Dos rondas De diamante Az de diamante Suerte Tenemos De que Al robot No se le haya Ocurrido Continuar Ya con esto Cumplimos Cinco Corazones Obviamente Trataremos De Hacer Dos Sebas La verdad Es que Es extraño De todas maneras Que el robot No haya Seguido Vamos a ver Si está Cuatro Uno Cero No Estaba Cero Y la verdad Me hubiese gustado Tratar de firmar El trébol Era larga La jugada Pero Podría ser Que me dejen Fallar El diamante No No me dejaron La verdad Es que podría ser Fíjense Si jugamos J de pique Alas Y en el rey Nos botamos Y el robot No tenía Semifallo Podemos hacer esto Y fallar Allí Bien Pagamos Los Doce Basas Excelente Bueno Número Seis Cuatro Pics Rey Rey Ganante Y abrimos De dos Pics Y Obviamente Rey Lama Tiene Una Perdedora Dos Perdedoras Y Tres Perdedoras No queremos Perder Dos Pics Por lo tanto Vamos a tener Que ganar Venir a la mano Y hacer La fiel Creo Es Lo adecuado Corazón Me encanta Que jueguen Corazón Porque me agarren Este color Que pueden regalarme Una fiel Vamos a ver Como estaba el pique Bien Dos Y dos Así que Podemos proceder A Fallar Este diamante Irnos A la mesa No Vamos a ir a la mesa Vamos a hacer Lo adecuado Cumplimos De todas maneras El Contrato Pasas Creo que no había Más Cuatro Corazones Luego de un Statement Tenemos 16 Puntos Dura Y Interesante Ahí Una salida De tres Que puede ser Bajo dama Si General Los robots No les gusta Salir Debajo De los colores Igual Sería Raro Yo creo que Voy a ganar Y voy a Estar a firmar El pique Un poco rápido Este rey Acá Tendrá rey Acá Apurarse Y Esperemos Que no haya sido Semifallo Porque Y bueno Ya con esto Estamos listos Podríamos Sacar los triunfos Están Tres y dos Los triunfos Muy felices Porque Se acabó Nos queda Un triunfo De cada lado Después de sacarlo Entonces Tenemos ya Para fallar Las perdedoras Que No se basa Es la finesa Si una nada Un sin triunfo La última mano Diecisiete Yo hubiese abierto Y hubiese llegado A tres Y hubiese sido terrible Porque fíjense Que en pique Tenemos apenas Una paradita En el rey Pero el contrato Está cumplido Tenemos Cinco vasas De trébol Pero ojo En trébol Tenemos Una jugada De seguridad Es poner Las primero O la dama Si este robo Tuviese El yaco cuarto Podemos Si este robo Tuviese El yaco cuarto Podemos Ninguno Yaco cuarto Sencillamente Obrar Más corazón Se va a dar Ahí El yaco El yaco El yaco El yaco Quieren matar Sus pix Y el firme Por supuesto Más corazón Se ha votado Se ha votado dos corazones Este robot Aunque Nos provoca Wow Se ha votado también Un par de diamantes Wow Provoca ser La finez De corazón Pequeño al rey Pequeño a la juta El contrato Va a estar cumplido De todas maneras Pero se ha votado Tanto Corazones Oh Jole Así es más fácil Así es más fácil Bien Y así Bueno Jugarle su pique Oh Corazón Me parece que han salido Cartas importantes De diamantes Mal rey Piques Y bueno El resto de ellos Piques Si no me equivoco Correcto Y bueno Una sola mano Donde nos caímos El resto Todo Muy Bien No sé si nos perdimos Una base En alguna parte Especialmente En las primeras manos Por ejemplo Esa que nos caímos Vamos a ver Cómo va 70% Es un buen porcentaje En esta fecha Tenemos Un 90 Un 79 Un 76 Y bueno Hay un 50% Que es la mano Un 6 Un 4 bis No sé si alguien No sé si alguien Consiguió No hay más Basas La verdad Si jugamos El as De pi Primero Podríamos No No deberían hacer Más basas 10 basas Así que Bien Buen resultado De esta semana Ya veremos Resultado final Y bueno Ya tenemos los resultados Un empate de 6 Personas Acá en el primer lugar Cuatro Desde Europa Dos Acá en América Muy feliz De estar ahí En primer lugar Nuevamente Y Creo que tenemos Esta semana También 160 jugadores Que me parece Que es un récord O cerca del récord Que hemos tenido Previamente Fíjense que Todos Los que Jugamos E hicimos En primer lugar Tuvimos El mismo Score Me pareció Asombroso Solamente Diferentes líneas Para llegar a ese mismo Anote Digamos El mismo resultado Como por ejemplo Aquí Steve Amawi En esta Mano del 5 Corazones La número 5 Él Ganó acá En su mano Y Se fue Al muerto Con el As de trébol Para hacer esta jugada Fíjense Falló Un trébol Con chico Cayó la cuina Luego Se volvió al muerto Sacando los triunfos Ahora cayó el rey El rey del robot Obviamente Era como una especie De finés Si el robot Ponía pequeño Se podía descartar De la perdedora Para diamante Entró nuevamente al muerto No salieron todos los triunfos Pero Estaba firme allí Así que Con la entrada De la dama De Vick Que guardó Precisamente Para esto Consiguió descartarse La perdedora Que hizo 12 basas También A través de la metodología Nosotros hicimos 12 basas Como pudieron ver en el video De otra manera Y bueno La mano número 7 También Tuvo algo especial Es que Alguien No sé quién Se atrevió a hacer Las fines a la primera Sacó Los triunfos Y ahora Pues Jugó a la dama dupla Se le hizo firme El 9 De trébol Y pues Para el resto De la historia Logró hacer 12 basas Fue la única persona Que Hizo esto Y bueno Como siempre Les agradezco La sintonía En el video Por favor Dejen su like En youtube Y suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Nos vemos en la próxima oportunidad Hasta entonces ¡Gracias!